3, 2, 1, ¡Tiempo! Yo, yo. Yo te doy un pecozón, yo te doy un pecozón que por la orilla de niema te saco el riñón. ¡Cállate! 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 ¡Que te va a morir de un pique! ¡Ay! ¡Este que lo que doy golopón! ¡Este mamá huevo le doy una trompa y le saco el corazón! ¡No! ¡Sácame el corazón! ¡Vuélvete loco y darte tu trompón! Te digo porque es incoherente que te doy un trompón que voy a hacer que tú caques hasta la mente. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Es que tú no puedes nada! ¡Es que tú no me sofoca! ¡No me sofoca! ¡Más loca! ¡Es que tú de verdad me estás mareando el bajo a boca! ¡El bajo a boca! ¡Pero tengo la destreza! ¡Tú eres malo de naturaleza! ¡Yo no cojo esa! ¡Tienes tanto pelo en el pecho que puedes poner en un salón de belleza! ¡No! ¡No está trópico! ¡No está trópico! ¡Mito! ¡No está trópico! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡No! ¡Oye que lo que es de verdad es que tú estás totao! ¡Va! ¡Tú estás totao! ¡De verdad te involucrao! ¡Echa para allá que en esto te estoy pescado! ¡Mira tengo pelo y tú estás todo mal afeitado! ¡Oh! ¡Toy mal afeitado! ¡Yo tengo ni tío! ¡Gracias a Dios estoy filmado! ¡No como tú que todavía eres un arrancado! ¡Tienes dueño en la música y todavía está de culado! ¡Gracias mis señores! ¡Gracias mis señores! ¡Y cállate la boca que lo mío no compone! ¡Ve que lo que es que es romántico y cállate la boca! ¡Vamos a saca tarjeta y va pa'l banco! ¡No saca tarjeta! ¡Enseñame papeleta! ¡De verdad me tranco! Tuve que guardar dinero en mi casa porque no cabía en el banco. ¡Por lo tanto que yo tenía! Y a tu mujer le cumplía su fantasía. ¡De verdad sin palomería! Me llevé a tu tía, a tu mamá y en la cabaña hice una energía. ¡Hice una energía! ¡Hice una energía de verdad y palomería! ¡Ve que lo que es palomería R8 está viajando y tú aquí con la nalga podrías! ¡Oh! ¡Hermanao! ¡Cállate la boca que te tengo sofocado! ¡Ve que lo que es que aquí te canta! ¡Tú crees que venías de ropa y buscaste la revancha! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡De verdad tú lo embobas! Hoy el nombre que él tiene dice que es pequeño Roja. Pero es la Fuerca. Le dicen Barilejo y cuando le ven el pene, él va ni cerca. ¡Oh! ¡Cállate la boca mi hermano! ¡Toro R8! ¡Míralo ahí! ¡De verdad que yo te enclocho! Y lo buscan ahí y el huevo un tornillo de ocho. ¡Oh! Un tornillo de ocho y así mismo el culo te lo desenclocho. ¡Ay! Es verdad como Pinocho, te lo meto por la garganta y sale por el culo de R8. ¡Oh! La verdad que tenga vete ahí, cállate la boca. Tú te dicen el profeta. ¡Ay! Es que lo que es y te doy golpe, te lo meto por tu huevo, te sale por el de R8 y se mete el del pop. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué? ¡Tres, tres, 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 dos, uno! ¡Tiempo! ¡Pum! Incoherencia. ¡Ah! Tú tienes que tener mi inteligencia. ¡Oh! Es verdad elfa. Esa rima mala me baja en la defensa. ¡Oh! Es verdad, yo si soy real. Yo soy duro. Respeta la balanza. Es que lo que es que aquí te encanta, el toto de tu maita de Bermúdez ya lo coges de bufanda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Es verdad cuál es tu tema. Dime Chema, ¿y esa vaina qué tiene que ver con el tema? ¡Oh! Es verdad infeliz, le presento el segundo botellero y se encuentra en Vanilla. ¡Oh! ¡Tiempo! 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 Con filo, con filo, con filo. Ve que lo que es que en esto encorta. Cállate la boca, yo botellero. Mi letra a ti te corta. ¡Te corta! ¡Guanajo! Me corta con tu maldito grajo. Tú eres un incoherente. No te da vergüenza. Tú tienes los dientes desordenados como tu mente. ¡Oh! Como tu mente. Y así como mi mente, yo te sueno transparente. A que tú veas invertinente. Te mete una trompada que te esnuda, te aflojan todos los dientes. Es verdad, papá. Yo me concentro. ¡Yes! Me está dando tu mal aliento. En el momento. Tú se habla de trompada. Sácate el Mr. Moa que tú llevas. ¡Oh! ¡Yes! ¡Sí! Es verdad que a ti te encanta. Sé que es lo que es que a ti te encanta. Me sonó también el bra. Saca el hidrador en tu narga. ¡Oh! ¡Tap, tap, 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 tap! Pero no aprendo que sea hablar. La verdad una realidad. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿El dembow? ¿El dembow de Gaga? ¡Gaga, gaga, 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 gaga! Cállese la boca. No lo puedes hablar. Es una realidad. Todo bien. Es mejor que yo cuando vuelva a resistir a Monkey Black. ¡Oh! Cállese la boca. Que en esta vaina tú eres tiquetique. ¡Oh! Y cuando yo te agarro a ti te pique. Te meto un cocotazo. Que casi sale rapeando en el tique. ¡Oh! Ve y compro un tique. ¡Ay! En esta vaina, manito, tú no das chiste. ¡Oh! Él no das chiste y te rebota. Mírelo a ese. El diablo que más se amorra. ¡Ay! Pero no rimó. Ya el lobo como que se ni varió. Es verdad yo me lo gozo. Típico de los fanáticos que con profetas se ponen nerviosos. ¡Oh! Que se ponen nerviosos. Es un 4, maldito loco, malapalabroso. ¡Ay! No me hable de esos incoherentes. Y cállate la boca. Tú eres chiquito, igualito que tu mente. Es verdad, igualito que tu mente. Incoherente. Tú no te estás viendo la espinilla que tú tienes en la frente. Es verdad incoherente. Si la espinilla fuera poder, tú fueras peor que el presidente. ¡Ay! El presidente, eso es de Danilo. Y cállate la boca que te corto con mi filo. ¡Ay! Para que tú veas este cangrino, esa espinilla que tengo, se la saqué a tu mamá pero del ombligo. Pero tú si hablas de mi mamá. Dice, eso es la realidad. Tú no tienes razón. Yo no ofendo a tu mamá, maricón, porque yo tengo educación. ¡Ah! Eso es moraleja. Cállate la boca y cómete una merda abeja. Para que tú veas y se asemeja. Cállate la boca, mamá. Que pa' me sucede el de vieja. Yo soy duro. Yo soy real. A tu mamá es una buena persona. Yo la voy a saludar. ¡Oh! Yo la saludo en la zona, pero usted no tiene la culpa de perder estas mil de personas. ¡Ah! ¡Ah! De estos seguidores de Peter Languila. Yo tengo la pupila. Dale tú, casco gran izquierdo de Godzilla. ¡Ah, no! Que Godzilla, manito, buen maricón. Es que es lo que te soy mejor. Y tú un grano peludo de esos locos de los del mono King Kong. ¡Oh! Mela, mela, mela. Pero yo soy duro y yo le meto heavy. Yo no me había fijado en el Jordan que te tiene en el tenis. Yo soy artista. Primer cinto de Jordan que yo veo con un motorista. ¿Un motorista? ¿Un motorista? Eso de verdad, manito. Ya te te pica. Ve que lo que es que lo mío es tres parentes. Es que tú no usas Jordan porque al cucho estuvieron en un accidente. Es verdad, yo soy duro. Eso es bam, 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 bam. Directo pa' tu culo. Oh, oh. Es verdad, tú sabes lo que es B. Nah. El menor me termina la risa. ¿Quién va? Tú eres un infeliz. Me la tardo y mando. El profeta se lo mete en va. ¡Ni! Lo que es lo que voy a decir. Maldito loco, tú eres un buena B. Ve que lo que es lo que voy a decir. Una bulla a las mujeres de aquí que quieren que le dé ahí. ¡Nadie! 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 Pienso el lapicero, pero es tu paliza. Mi paliza de verdad que te conquisa. Mamá Huevo, tú no entiendes que tú le escribes contiza. Aunque ella te la boca te conquisa. ¿Tú eres de que un peor, que un maldito perro de longaniza? ¡Nadie! Perro de longaniza. Pero el profeta hipnotiza cada vez que te derrisa. Porque muchos me mentirán, porque tengo la repisa. No te da vergüenza. ¡Trabajor de pisa! ¿Tú no puedes con profetas porque a mí se me respeta porque yo me con la letra. Porque soy duro en la sol. Esto es doble Tempo improvisando una doble destrucción. ¡Nadie! ¡Nadie! 3, 2, 1, tiempo. ¡No! Yo, yo. ¡Ay, yo! ¡Delete! ¡Es un bambao! ¡Eres un bambao! De verdad que estás al lado, full drago. Vamos a la para. Ahora mi hermano. Cállate la boca mi hermano y te tengo mortificado. He mortificado, de verdad tengo el talento. Mamá huevo. Tú sabes que te rimos en doble tiempo. Viste que lo que hice de en para. Yo hice lo que tú no hiciste. Yo más te amo talapar. ¡Pero cállate! ¡Tu respeta! Te digo por qué porque siempre yo llego a la meta. A mí se me respeta. ¿Qué tú haces ganar la moza? y perder con el profeta que yo perdí mamá huevo arranca aquí ve que lo que es de verdad tiene botaje viniste a aguantar golpes para acá para venir pagando pasaje mierda gusano en esto yo si soy veterano no menciona moza en la para la macate el papiloma se te pasó para cara es de verdad de verdad que ten un caño y cállate la boca te la echo a ti por caño es por caño para que tú te embarques mi huevo por tu culo te sale mal hecho un tanque pero y porque yo soy real porque así tú me tienes que decir la rima vulgar es verdad yo soy real te dicen el pequeño rojo porque es pequeño tu órgano genital es verdad entonces yo a ti te toco vamos a caerlo que lo tenga más grande se lo mete al otro es que tú no puedes decir que tú eres un loco 3,2,3,2,1 tiempo infeliz tú eres un maricón me voy a despegar de ti tienes que sometérmelo esta es la cotorra que en mi video tienen para metérmelo yo te echo un coño 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 tú no tienes culo tú lo que tienes dos coño es verdad de verdad que te va en cara y cállate la boca tú eres peor que cabala ve que lo que es que esta vaina se lo mejan la matanza de te va a salir en alice ortega es verdad la matanza de alice ortega pero improvisando como yo tú no le brega es verdad buen guaremate me parezco acabada 30 minutos solamente para matarte a matarte cállate la boca a ti te hace un ataque ve que lo que es que tu te entorca mamá huevo míralo ahí está asustado le está dando chiri peorca chiri peorca y tú estás tan nervioso se te va a romper la vena orca es verdad el cilio una bulla viene de allá a darle una palicia a domicilio lo que nada es ok yo es y no y y y y y y